Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Ahora que inicia Semana Santa, a disfrutar lo que es el hogar con la pequeña decoración que elegí, color naranja y verde. Aquí lo que es en el librero elegí con esos huevitos nada más que vieron. Y aquí a un lado de la televisión con el listón, esos pequeños detalles que hacen la diferencia. En la sala los cojines naranja y verde y con los otros más pequeños, simbolizando pues lo que es la Pascua con los conejitos. Y con pequeños detalles, cambios que hubo. Por ejemplo, la bicicleta la trajimos del cuarto de la bebé, pues para que tenga más espacio ella ahí. Arriba de la pecera la plantita pata de elefante con el listón ahí en las pampas. Y en la parte superior ahí donde la moví porque Tonkovi cuando anda suelto en la casa me mueve la planta. Y ahí en la parte superior el conejito con esos tres huevitos, naranja, rosa y verde, un poquito rosa para que combinará con el conejo. Y aquí la caminadora. Y el cojín arriba porque Tonkovi está sentado en la silla que es donde va el cojín. Caminadora ahí porque la trajimos del cuarto de la bebé para que tenga más espacio ella. Y aquí está Bambina. Ese es el mismo espacio que les había asignado para que estén ellos ahí para su echadero, su camita. Y pues no les estorbe la caminadora. Ya si la necesito debemos moverla un poco a ellos también. Pero caminadora solamente se requiere en temporada de invierno y de lluvia. Y mi cuadro que tanto me gusta. Al salir del baño o enfrente de nuestro cuarto de la recámara. Estos dos adornos, el huevito de pascua y la canacita con esos huevitos. En el cuarto de la bebé le puse un poquito más de color. Y aquí está en el baño la vela que es para los malos olores que los absorba. Y decoración muy sencilla, listón verde con los huevitos. En la recámara no decorre nada, solamente lo que son los cojines. Siguiendo el color verde-naranja ya no me quedó cojín para ponerle. En la cocina el área de las tazas. Naranja y verde así como la zanahoria. Y en la cocina, en la esquinita que ya conocen la esquina, aquí tengo esto. Y así es como decoré y voy a disfrutar esta Semana Santa. Mi pequeña decoración cuando estemos en casa listos para descansar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!